titulares de los periódicos de Bolivia viernes 29 de enero de 2021. Los tiempos. Llegan las 20.000 vacunas rusas, pero solo 1.600 serán para Cochabamba. Demanda y precio de computadoras suben por las clases. Tribunal Supremo Electoral aún no da fallo sobre candidatura de Reyes Villa. Maestros se aprestan a iniciar clases con gran escepticismo. El deber. Tribunal Electoral Departamental ordena sacar vallas de la candidata Sosa. Ley de emergencia concentra el poder en el gobierno central. Vacunación se inicia hoy con terapistas y arce en Santa Cruz. Un puente se hunde por la lluvia. Página 7. Establecen cinco requisitos para recibir la vacuna. Colapsan dos plataformas y puentes por fuertes lluvias. Adiós Aymana, artista de las epopeyas. Colapsan dos plataformas y puentes por fuertes lluvias. La razón. Bancos incumplen el periodo de gracia, alerta ASFI. Con la muerte del artista plástico Gil Imaná se va toda una época de arte en Bolivia. Comienza en el país la vacunación anti-COVID-19. La internación por coronavirus en las clínicas debe costar de 1.137 bolivianos a 3.324 bolivianos. La patria de Oruro. Se suspendió primera sesión del COET por falta de quórum. Llegan las primeras 20.000 vacunas Sputnik V a Bolivia. Procesión, último convite y sábado de peregrinación serán virtuales este 2021. Padres de familia exigen examen de ingreso presencial para la carrera de medicina de la Universidad Técnica de Oruro. Correa del Sur de Chukisaca. Empiezan a distribuir vacunas y Arce llama a respirar tranquilos. Gil Imaná parte a la eternidad, su legado queda. El COEN decide hoy si se aplica otra vez en Sucre la cuarentena rígida. El movimiento al socialismo frena en la Cámara Alta un homenaje a Rolando Villena. El Potosí. El TED coordina con los candidatos desarrollo de un foro. Gobernador Vélez reiterará pedido para que el primer lote de vacunas llegue a Potosí. Lea el decreto departamental vigente tras la reunión del COED en Potosí. Potosí tiene a siete municipios en riesgo alto según el Ministerio de Salud. El Paes de Tarija. El Servicio Departamental de Salud ajustará el plan de vacunación al flujo de dosis. Con Amipe, en Tarija 280 empresas cerraron por la pandemia el 2020. La gobernación entrega nuevos créditos del FOPET a sectores productivos. 10 claves para hacer frente al cambio del clima post-pandemia. El diario de la paz. Hoy comienza proceso de vacunación contra COVID-19. Falleció pintor y muralista Gil Imaná a los 88 años. Corrupción generalizada debilita respuesta contra el coronavirus. Centro de inoculación más grande del mundo. Opinión de Cochabamba. Habemus Sputnik V. Cercado, en riesgo de perder frigoríficos para cadáveres por contrato. Maestros deben volver con prueba negativa para clases en el trópico. Vacuna, sugieren que no la reciba persona que ya tuvo COVID-19.